Por favor, no intente realizar ninguna de las escenas o actividades peligrosas de este show. De hacerlo, podría resultar en misiones graves. Ningún video enviado por el público será aceptado por MTV o sus productores. ¿Cómo están? Yo soy Luja y esto es Ridículos, el programa de videos donde mostramos que donde hay un smartphone, ahí hay alguien con ganas de hacer el ridículo. Y créanme, nosotros tenemos a los más idiotas de todos. Y para no reírme solo están aquí, mis queridos, Daniela Voz y MC Double. Listo para hacer el ridículo, ¿verdad? Yo prefiero un hombre, la verdad, que piense, no que puse la fuerza bruta. Ridículo, ridículo. ¡Súper Topo! En realidad no se pegó. ¡No, no, no! Está haciendo conciencia. ¡Qué malgracia! Eso sí me dan terror. Él es Mario Bautista. ¿Cómo estamos? ¡Cállate! Isabela Castillo. La youtuber y modelo Marcela Moss. Jesse George. Chino y Nacho. Y quiero escuchar a los fans de Karime. Me encantó. Muy bien. ¡Ay, no mames! La cara del típico. ¿Y los tapaguetos? Eso fue lo que pasó. ¡Pero qué pendejo! ¿Shake? ¿Cómo estamos, papi? ¿En dónde está, güey? ¿En el gimnasio? ¿Y un refri, un pizarrón, una pesa, una portería, güey? Es como una oficina de gobierno. Ya no me da vergüenza contarlo. Ya no voy a hacer, ¿no? Me caga en un bloco. ¡Aplausos! Así no me quedo con las ganas. Si te dais de cuenta, no me asusto de... ¡Ah! ¡Fuebra! Pues no le puedo pagar el dentista al niño. De repente... ¡Pum! ¡No!